Princesa Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, seguimos jugando por el más buscado, el PlayStation 5. Atención todos los jóvenes, si tienes entre 14 y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar tus premios. Aquí mira, luego de PlayStation 5 vamos a jugar por mil dólares. Así que envía la palabra GANAR al 787-420-9020. No pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio. Anímate y participa. Aprovecha que estás a tiempo y envía la palabra ahora mismo. GANAR 787-420-9020. Bueno, hoy yo tengo cinco participantes. Vamos a comenzar a conocerlos. Yamil en el número uno. ¿Cómo está, Yamil? Vaya el micrófono ahí. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿De qué pueblo viene, Yamil? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Qué bueno que estás con nosotros, Yamil. ¿Preparado? Gracias, sí. Y aquí tengo a Lourdes. Lourdes, bienvenida. Gracias. ¿Con quién andas hoy por ahí? Con mi mamá. Con tu mamá. Muy bien. ¿Quieres el PlayStation? Claro. ¿Quién no? Claro. Y aquí tengo a Denzel. ¿Densel, estás bien? Sí, bien. ¿Cómo está, papá? ¿Todos ready? Sí. ¿Usted viene de qué pueblo? De San Lorenzo. De San Lorenzo, Puerto Rico. Bienvenido. Y por aquí tengo a Mía. Hola. Bienvenida. ¿Estás bien? Sí. Qué bueno que estás con nosotros. Y tengo aquí a Diel que estuvo con el papá en la compra, ¿verdad? Sí. Hiciste posible que se llame a la compra. Sí. Así que buena suerte en este juego. Chicos y chicas, tres categorías. Una pregunta por cada categoría, cada uno. Al final, si hay uno alante, ese pasa al próximo nivel o a la próxima ronda por el PlayStation 5. Si hay un empate entre esos que estén en empates, yo voy a seguir preguntando hasta conseguir un ganador hoy. Buena suerte a todos. Vamos a jugar, señoras y señores. Jueguen en su casa con los jóvenes, con los muchachos. El PlayStation 5 se va. Vamos a ver. Primera pregunta. Nos vamos con Yamil. La categoría literatura puertorriqueña. Yamil. ¿Quién fue el escritor del libro El Jíbaro? A. Abelardo Díaz Alfaro. B. Manuel Alonso. C. José Gautier Benítez. Silencio total en el estudio. La C. La C. Y eso es. Incorrecto. Fue Manuel A. Alonso. Tranquilo, que estamos empezando. Lourdes, voy contigo. ¿En qué pueblo se desarrolla la novela Yuyo? Escrita por Miguel Meléndez Muñoz. A Barranquitas. B. Bayamón. C. Calley. C. C. Calley. Y eso es. Correcto. Calley. Denzel, voy contigo. ¿Cómo se titula el poema cuya onomatopeya lleva? La Tum Kutum. Escrito por Luis Valés Matos. A. Danza negra. B. Majestad negra. C. Candombe. La A. Danza negra. Y eso es. Incorrecto. Próxima. Mía. ¿Cuál de estas obras no le pertenece al escritor René Marqués? A. Los soles truncos. B. Bejigantes. C. La carreta. B. B. Bejigantes. Y eso es. Correcto. Adiel, voy contigo. Ya ayudaste a tu papá con la compra. Ahora te toca a ti. Solito. ¿Cuál de estas escritoras puertorriqueñas en sus textos expresó? Cubo y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. A. Julia de Burgos. B. Clara Lair. C. Lola Rodríguez de Tío. A. A. Julia de Burgos. Y eso es. Incorrecto. Fue Lola Rodríguez de Tío. Seguimos con todos. Próxima categoría. Esta me gusta mucho porque la aprendemos todos. Gentilicios de Puerto Rico. Yamil. ¿Cuál es el gentilicio de adjuntas? A. Adjuntenses. B. Adjunteños. C. Adjullanos. B. B. C. Y eso es. Correcto. Adjunteños. Lourdes. ¿Cuál es el gentilicio de Aguadilla? A. Aguadiveños. B. Aguadillenses. C. Aguadillanos. C. Y eso es. Correcto. Próxima. Denzel. ¿Cuál es el gentilicio de Arecibo? Le voy mañana para allá Arecibo. Arecibeños. Arecibeños. Arecillanos. C. Arecibenses. C. C. Arecibenses. Y eso es. Incorrecto. Era Arecibeños. Mía. Voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Añasco? A. Añazcanos. B. Añasqueños. C. Añasquenses. B. B. Añasqueños. Y eso es. Correcto. Próxima, Adiel. ¿Cuál es el gentilicio de Arroyo? A. Arrosqueños. B. Arroyanos. B. Arroyanos. C. A. C. Arroyanos. Y eso es. Correcto. Arroyanos. Próxima categoría. Nos vamos con las capitales del mundo. Número uno, Yamil. ¿Cuál es la capital de Ghana? A. Tamale. B. Oboasi. C. Acra. A. A. Y eso es. Incorrecto. La correcta era Acra. Lourdes, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Lesoto? A. Mafetén. B. Mapuzoe. C. Maceru. B. B. Y eso es. Incorrecto. La correcta era Maceru. Próxima, Denzel. ¿Cuál es la capital de Maldivas? A. Naifaru. B. Malé. C. Memu. B. B. Malé. Y eso es. Y eso es. Correcto. Voy con Mía. ¿Cuál es la capital de Nauru? A. Yaren. B. Egua. C. Nibok. A. A. Yaren. Y eso es. Correcto. Abriel. Voy contigo. ¿Cuál es la capital de Argenia? A. Orán. B. Anaba. C. Argel. A. Orán. Y eso es. Incorrecto. Mía, un paso al frente. Yamil. Lourdes. Denzel. Y Adiel. Todos tienen certificado de 50 dólares de lápiz y papel en Montemar Plaza. Y certificado de Carolina Bowling Center. Pero Mía es la que pasa en la próxima ronda por el Playtex 5. ¡Eso! Gracias a todos. ¡Excelente! Mía, felicidades. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estás emocionada? Mía vino a participar. Y para que sepan, ella es la mamá, también participó en el Canta Si Puede. Que está aquí con nosotros. Mía, qué bueno. ¿Estás contenta? Sí, le mando un saludo a todos mis amigos que me están viendo ahora mismo en la televisión de la escuela. Está todo el mundo pendiente. Muchas felicidades, qué bueno. Así que tú pasas a la próxima ronda. Fuerte el aplauso para todos, que lo hicieron excelente. Todos tienen premio. Y ya yo estoy listo, nos vamos a la parte posterior. La chancleta, cierto y falso, J.D. Gracias a Nukia University, división online. Oye, ya está preparada por ahí, mi amiga. Alice. Alice, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que estás con nosotros. ¿De dónde viene, Alice? De San Juan. Saludo a mi familia en Mayagüez. Qué bueno. Alice, yo tengo 200 dólares para ti. Gracias a nuestra buena gente de Nukia University. Si tú logras poner la chancleta en esa mesita que está al frente tuyo. Mira la mesita que está por ahí, se quita tuyo. Pero primero me tienes que contestar el cierto y falso. ¿Preparada? Lista. Cierto o falso, mi amiga. Alice. La mitad de algo representa el 50% del porcentaje de algo. Cierto. Y eso es cierto. Sí, es cierto. La mitad de 50. Coge la chancleta. Está ahí, mira. Vamos a ver, Alice. Ahí está. Ahí a la marca. Está midiendo. Vamos a ver. Vamos. Vamos, Alice. Vamos. Ay, no pudo ser. Óyeme, eres de los que quiere trabajar por su cuenta y tener su propio negocio. Sabemos que tienes el talento. Nosotros te ofrecemos las herramientas para lograrlo. Estudia una carrera online con el líder Nukia University. División online. Estudia un grado asociado. Bachillerato o maestría con la flexibilidad que necesitas. Profesores de alto nivel académico disponibles para ti y una plataforma llamada Canvas. User Friendly. Emprende. Progresa, Nukia University, división online. Dale, entra ahora y oriéntate en online.nuk.edu. Vámonos con Rosario. Rosario, buenas noches. Buenas noches. Rosario, vamos contigo rápido. Cierto o falso. Río de Janeiro está ubicado en Brasil. Cierto o falso. Sí, es cierto. Coge la chancleta que sea cierto. Dale, vamos allá. Buena suerte. Vamos, Rosario. 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 Ay. Bueno, vámonos con Alice. Alice, coge la chancleta. Ve a la marca y dale tres pasos para adelante. Dale, Alice. Tres pasos para adelante. Uno, dos, tres. Ok. Alice, suéltala. Buena suerte. 200 dólares. Ay, Dios mío. Vamos, Alice, vamos. Ay. Pero. Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó Raymond. La ayudó Raymond. Ahí está. Eso es, Raymond. Gracias, Raymond. Me lo envía por ATH móvil, Raymond. Te quiero. Mira, Ali. Ali, ve al micrófono. Ve allá al micrófono, Rosario. Rosario, venga pa' acá. Se había caído la chancleta, ¿verdad? Se había caído la chancleta, JC. Se había caído. Nada. Le voy a dar 100 y 100. Los dos son ganadores. Los dos son ganadores. 100 y 100. 100 y 100. Dale. Gracias, Raymond. Te quiero, Raymond. Gracias, Raymond. Ven más seguido, Raymond. Envíamelo por ATH móvil, Raymond. Te quiero. Nos vemos. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. Dale. Los dos son ganadores. Dale. Si un texto que está inmediato,